¿Cómo está la industria? También es parte de este informe de ACUPÉ. Pelos sueltos. Hola, Dani, ¿cómo va? Qué recuerdos. De verdad que estás igual, es impresionante. Dijen juntos. Sí, ¿viste cuántas? La gente decía, no van a durar. Viste que la gente es mala. ¿Seguimos? ¿Cómo te mantenés? Bueno, supongo que será con... ¿O qué? Con actividad. Bueno. Con gimnasia. Lo que traes adentro se refleja. Tu vida espiritual, que estás bien y estás contenta. Estoy contenta con la vida, estoy contenta con las cosas. Y con las que no estoy tan contenta, ya estaré contenta por algo. Tenés que perdonar a algunos. ¿Perdonar? Perdón. A mí, yo sé que mucha gente habla de perdonar, pero... No perdonás. ¿Pero es cara de Dios? Que le pidan perdón a Dios. ¿Sentiste algo cuando liberaron a Sergio? Pues, nada. Yo todavía no acabo de entender mucho de esa situación, porque yo hasta donde lo conocí a él, él siempre fue muy correcto. Fueron muchas cosas que se dijeron. Algunas habrán sido verdades. Muchas fueron mentiras. No estoy yo para juzgar, porque yo no me erijo el juez de nadie. Si tuvieras que nombrar a alguien que realmente ha sido muy traicionera con tu hija, ¿quién fue? Pues, todas aquellas que comieron y vivieron de ella, y luego se vendieron al mejor postor para salir liberadas. Porque hubo quienes, en alguna entrevista, como la que tú estás haciendo, les decían, más te vale ser víctima que victimaria, porque si no, pues vas a ir a dar tú a la cárcel. Y luego cambiaban sus versiones, decían las cosas. Pero bueno, ya no saben si es, si lo dijeron por traición o por temor. Del periodismo de México, ¿quién habló muy mal de ti? ¿Te acuerdas de alguien que...? Hay cierta mujer, por persona, por, bueno, algún hombre darle, que ahora dice que ella nunca dijo nada. Que solo se concretaba a dar la nota. Pobrecita, qué mala memoria. Lástima para ella. Y qué bueno para uno que uno observa todos y cada uno de sus programas. Es Pati. ¿Perdón? ¿Tú crees que fue mandada o lo hizo como, éticamente, como tiene que trabajar un periodista? Yo creo que un periodista debe de concretarse a dar la nota. No a juzgar ni a perseguir. Y menos, mucho menos a inventar. Mira, ¿y a Andrés Puente no te lo encontraste más, no? ¿A quién, perdón? A otro que olvidaste. Perdón, sería bueno recordar personas interesantes. Mira de ti si me acuerdo. Ah, ¿viste, viste? ¿Cómo ves la carrera de tu hija? ¿Cómo ves este... ¿Ha tenido éxito? ¿Está bárbara? Bueno, yo creo que no tengo que decírtelo yo. Todo el mundo se da cuenta. Está con unos shows maravillosos. ¿Para qué te lo digo yo? No está contenta con la película que van a hacer porque parece que ella autorizó una parte pero después lo cambiaron. Gente que está involucrada con determinada televisora, pues de repente dicen que no saben ni por qué pasan ni suceden las cosas. Pero mira, ya eso se encargarán o se verá o lo discutirán. A mí me tiene muy sin cuidado, ¿verdad? Digo, realmente. ¿Sentís miedo a veces por ella? ¿Por que le hagan daño, la secuestren o por la seguridad de Gloria? Bueno, como de que le hagan daño ya más del que le han hecho, pues es difícil. En cuanto a su seguridad, pues a la que estamos expuestos todos, tú inclusive, cualquier persona. Ahorita ya no importa qué tan famoso, si tienes dinero, no tienes. Estás expuesto a cualquier cosa. Me encanta que estés con tu marido. Cumpla con los deberes maritales. Tiene a esta mujer, la verdad, muy contenta. Se nota, ¿eh? Se nota.